Cuando le canto al torero, al torero, de verdad, yo le llamo el rey taurino Y le brindó ese cantar Bolero, torero, se fue para España, se fue desde niño Ya era torero, torero chiquillo Y era el primero que armaba la bronca Pa' que le gritaran torero, torero, torero De México, Herminio, el hombro salía, domingo a domingo Allí hay, torero, yo te brindo ese bolero De España se vino y a México un día Plaza en que toreaba, que no siempre había Porque se arrimaba, porque se exponía Orecas y rabos siempre merecía Y el coso rugía Y el hombro salía, domingo a domingo Allí hay, torero, yo te brindo ese bolero Bolero, bolero, tolero Bolero, toalero Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuanto más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor te diría a tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Para mí todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti Y en tinieblas vivo sin ti Para mí tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí Y en tinieblas vivo sin ti Y en tinieblas vivo sin ti Y en tinieblas vivo sin ti Gracias.